Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de gozo, Pentecostés, día de la Iglesia, de la Iglesia del Señor. Pentecostés, día de la Iglesia, de la Iglesia del Señor. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de gozo, Pentecostés, día de la Iglesia, de la Iglesia del Señor. Pentecostés, día de la Iglesia, de la Iglesia del Señor. Ya se mueve, ya se mueve, ya se mueve, ya se mueve, ya se mueve el Espíritu de Dios. Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de gozo, Pentecostés, día de la Iglesia, de la Iglesia del Señor. Pentecostés, día de la Iglesia, de la Iglesia del Señor.